Ahora les muestro cardumen de peces Mide un metro Y te metes adentro Y estas con los pececitos Es decir, tu estas en el acuario, tu eres el pececito Saludos a Chile Ustedes son de? De Rio de Janeiro Tenemos visitas, somos nosotros los pececitos Como se venden pececitos ellos? Es bonito Es lindo Muy lindo ¿Está filmando? Creo que es de filmar Esas aquí Que tal Creo que hay un tubarón Creo que hay un tubarón Creo que hay un tubarón Hay otro Voy a tirar una foto de ustedes de abajo para arriba Tieno Que lindo Muy bonito Espera Deja botar aquí Deja botar aquí